¡Aaah! Estaba Pepito discutiendo con un colega, cuando de repente interviene la profesora. A ver, a ver Pepito, ¿cuál es el problema? ¡Profesora! Es que soy demasiado inteligente para estar en primer grado. ¡Mi hermana está en tercero! ¡Y yo soy más inteligente que ella! ¡Yo quiero ir para tercero también! La maestra, viendo que no iba a poder resolver ese problema, decide llevárselo para la dirección. Mientras Pepito esperaba en la antesala, la profesora le explica la situación al director. Y este le promete hacerle una prueba al muchacho, que seguro no conseguiría responder a todas las preguntas, y así accedería a continuar en primer grado. Ya de acuerdo a ambos, hacen pasar al alumno y le hacen la propuesta de la prueba. Inicia entonces las preguntas el director. A ver Pepito, ¿cuánto es 3x3? ¡Nueve! ¿Y cuánto es 6x6? ¡36! El director continúa por casi una hora con la batería de preguntas que solo un excelente alumno de tercer grado podría responder, y Pepito no comete ningún error. Ante la evidente inteligencia del menor, el director le dice a la profesora. Creo que tendremos que pasarlo al tercer grado. La profesora no muy segura, dice... ¿Puedo hacerle yo unas preguntas también? El director y Pepito concuerdan con la propuesta de la maestra, y ésta comienza su ronda de preguntas. ¿Qué tiene la vaca 4, y yo solo 2? ¡Las piernas, profe! ¿Qué tienes en tus pantalones, que no hay en los míos? El director estupefacto se prepara para interrumpir... ¡Los bolsillos! ¿Qué entra al centro de las mujeres, y solo detrás del hombre? El director contiene la respiración. ¡Muy fácil, profe! ¡La letra E! Excelente, Pepito. ¿Y dónde las mujeres tienen el pelo más encaracolado? El director hace una mueca de desconcertado. ¡En África! ¿Qué es blando, y en las manos de una mujer se torna duro? Al director se le cruzan los ojos. ¡El esmalte de uñas, profe! ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? El director no podía creer lo que estaba escuchando. ¡Las rodillas! ¿Y qué tiene una mujer casada más ancho que una soltera? ¡La cama, profe! ¿Qué palabra comienza con la letra C, termina con la letra O, es arrugado y todo lo tenemos atrás? El director comienza a sudar frío. ¡El codo, profesora! ¿Y qué empieza con C? Tiene un hoyo. Y yo se lo di a varias personas para que gozaran. El director se tapa la cara. ¡Un cidín! El director, ya mareado de la presión, les interrumpe y le dice a la profesora. ¡Mire, mire! Póngame al chiquillo ese en sexto grado. Yo mismo acabo de fallar todas las respuestas. Pepito va por la calle y se acerca a una de esas chicas que dan placer a cambio de dinero y le dice... ¿Cuánto cobras, nena? Cariño, son 30 dólares completos. Mmm, te doy 60, pero si me haces lo que me hace Yolanda. Mmm, si te hago lo que te hace ella, me paga 60. Sí, pero siempre y cuando me hagas lo que me hace Yolanda, si no lo haces, no te pago. La mujer acepta y entran a la casa de recreo. Ella le hace un poco de todo y al terminar Pepito le pregunta... ¡Me vas a hacer lo que me hace Yolanda! Ella sin decir nada vuelve a la carga. Le da toda la caña que puede y lo deja agotado. Después de un ratico descansando, Pepito nuevamente le dice... ¡Bueno, entonces me vas a hacer lo que me hace Yolanda! La mujer no se lo podía creer. Aún seguía preguntando por lo que le hacía Yolanda y ella ya había probado de todo. Pero vuelve a la carga. Después de cuatro horas y de haberle hecho un trabajo completísimo. Cosas que ni en el Kamasutra figuraban, ella se viste y le dice... Bueno, ya te he hecho de todo. Ahora me pagas mis 60 dólares. ¿Y entonces no me vas a hacer lo que me hace Yolanda? Y ella que le había hecho de todo con su larga experiencia, rabiosa le responde gritando... Ven acá chico y que te haces a loca que yo todavía no te he hecho. Ella me pía porque yo no tengo dinero. En una clase de primaria la maestra le pregunta a los alumnos... Bien niños, hoy vamos a hablar sobre los medios de transporte, su importancia, los tipos de transportes, etc. Cada uno de ustedes irá mencionando uno hasta completarlos todos. Empieza tú, Fernanda. Un avión, profe. Muy bien, Fernanda. Usamos el avión cuando queremos ir de un lugar a otro en poco tiempo. Los aviones hacen su recorrido por aire. A ver tú, Juanito, dime otro medio de transporte. Un barco, profe. Excelente respuesta, Juanito. Usamos los barcos cuando queremos viajar por mar o río. Es un medio de transporte más lento pero podemos trasladar grandes objetos como los autos. Y tú... ¡Gracias!